aquí andamos, andamos aquí en Nioh Guasave, toda la chavalada que hicieron con todos, dicen que miran los videos y escuchan la música, la duda, muchísimas gracias, con permiso, vamos, está el perrito, el perro también, ya que anda por ahí pues, y aquí andamos grabando, llegaron aquí unos chavalones, ¿cómo se llama el rancho aquí? Nioh, el rancho Nioh Guasave, y aquí llegaron a saludar, dicen que miran los videos, los vlogs, y la música de la duda, ¿han escuchado? Sí, 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 no, 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 no viendo y disfrutando música de la duda vamos a la orden salud para toda la racita bendiciones fuerte